No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me corto un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que llena la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que el tiempo a su lado ya se me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la verdad y cualquiera es ella Te leo, te leo, te leo, te leo, si dara Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la verdad y cualquiera es ella Te leo, te leo, si dara, si dara, si dara Que no espero nunca poderla alcanzar No se dan ni cuenta que le he concedido No se da ni cuenta que le he concedido No se da ni cuenta que ya le he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía llena por ella Sé que la vea igual que una estrella De lejos, de lejos y la he vencido Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía llena por ella Hace que la vea igual que una estrella De lejos, de lejos y la he vencido Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía llena por ella Ya sé que la vea igual que una estrella en la intensidad Y ya sé que la vea igual que una estrella en la intensidad Y ya sé que la vea igual que una estrella en la intensidad